Hay algo que te tengo que contar Doy vuelta y vuelta a ver cómo va a sonar Pero suena tan normal Y cuando lo digo todo sale mal Se me lengua el atraso al hablar Pero siempre me entiendo que todo lo hace funcionar Para ti esta no suele estar dispuesto a escuchar Tres, seis, cinco y veinticuatro a siete Disponible pa' de viernes a viernes Te necesito, tenelo a diciembre Cuando el sol se va y vuelve a aparecer Tú estás pa' mí, tú pa' ti Tú estás pa' mí, yo pa' ti Si te hablo en brazo español Si te combino los dos Se puso en todo, tú estás Nunca está tu demás No te cambio el rol Tienes al contrario Me va a dejar yo llevar Desde ti no es igual Desambulando los días en el calendario Y tus detalles los voy anotando a diario No solo el domingo, buen día para buscarte Te veo, te siento, te encuentro en tu aparte Tres, seis, cinco y veinticuatro a siete Disponible pa' de viernes a viernes Te necesito, tenelo a diciembre Cuando el sol se va y vuelve a aparecer Tres, seis, cinco y veinticuatro a siete Disponible pa' de viernes a viernes Te necesito, tenelo a diciembre Cuando el sol se va y vuelve a aparecer Tú estás pa' mí Tú estás pa' mí Tú estás pa' mí Yo pa' ti ¡Suscríbete al canal!